La Comisión Diosesana para la Pastoral Litúrgica Codipal por sus siglas tiene como finalidad promover la formación y la acción litúrgica en la diócesis de Puebla. Esta comisión está integrada por expertos en liturgia, música, arte y pastoral que buscan servir a la comunidad de fieles para lograr que cada día haya una mayor comunión y participación en la vida litúrgica a través de la celebración del misterio de Cristo y en las diferentes prácticas de piedad popular. Nos dice la Constitución Apostólica sobre Liturgia, la Sacrosanctum Concilium en el número 10 que la liturgia es fuente y cumbre de la vida de la iglesia. De ahí la importancia que se le ha vuelto a dar al recuperar el sentido y valor que siempre había tenido en la vida cristiana a lo largo de los siglos, pero que por desgracia se había visto oscurecido y se le había restado valor. La liturgia es la celebración de nuestra fe y el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es por eso que en la vida de la iglesia siempre ha tenido un lugar importante, ya que desde sus orígenes la comunidad de fieles que se reunió en torno al anuncio de salvación que hizo Jesucristo sintió la necesidad de seguirse reuniendo y hacerlo según el mandato de Cristo. La Codipal está formada por cinco dimensiones. Dimensión de formación, dimensión de música y canto, dimensión de arte sacro, dimensión de piedad popular y dimensión de culto a la Eucaristía fuera de la celebración. La Codipal está formada por cinco dimensiones.